Tú ves como lo quería, en ocasiones todo era una porquería Pero mírame ahora y esto es porque me lo gané Porque el lomo me sudé, gracias a los que siguen acompañándome Los que me vieron crecer y los que me odian también Y luego el caster quedó en un palo, está tapado aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Ya fue todo miedo! ¡Por arriba! ¡Ya! 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 ¡Ya!